Viviana Canosa es una de las periodistas y conductoras más queridas y filosas del mundo del espectáculo. Luego de la polémica renuncia de la periodista a su programa, Viviana Convos, por A24, a raíz de que no se le permitiera emitir un informe que perjudicaría a Sergio Massa, la blonda recibió varios mensajes en las redes en modo de apoyo. Sin embargo, la vida periodística de Viviana Canosa no es lo único que sale a la luz. La familia de la conductora es un pilar fundamental en su vida, sobre todo su madre, Mirta, la cual muestra un gran parecido con su hija. Una de las fotos, que se conoció de la madre de Viviana Canosa sorprendió a más de uno por las características físicas que comparten, desde el cabello hasta la forma de su rostro. La ex conductora de A24 elige mantener en un bajo perfil a toda su familia, y es por eso que se conoce muy poco de ellos. En septiembre del año pasado, Viviana decidió contar a sus miles de seguidores que su madre estaba internada por haberse contagiado de COVID. A través de su cuenta de Twitter, la periodista mostró el certificado médico que decía que ella no se había contagiado de este virus para tranquilizar a sus fanáticos. Sin embargo, esta situación preocupó a todos los fans de la periodista. Luego de haberse ido de A24, Viviana estuvo, como invitada en el programa que conduce su colega, Nicolás Guiñaski, pero aún no regresó a la televisión. En los últimos días, en su cuenta de Instagram, la periodista subió una foto junto a sus compañeros de piso en Viviana Combos, y varios seguidores les pidieron que regresen. Dejaron claro que se los extraña. Hace unos días se supo que la blonda ya firmó con la nación para un proyecto y será, para el mes de febrero de 2023, según dijeron en la cuenta de Twitter de Radio Mitre.